Pues lo dicho, que vamos con el magro de hoy, que van a ser poner notas a la Eurocopa, a todo lo que hemos visto hasta ahora, que ya solo quedan siete partidos por delante, hemos visto a todas las elecciones, han tenido su oportunidad de demostrar, y han demostrado o no, y ya solo queda lo gordo, quedan los cuatro partidos, dos semis y siete partidos para decidir el campeón de una competición que a mí, hasta la fecha, me está encantando. No sea el mejor fútbol posible, igual probablemente no, pero está teniendo un equilibrio de fútbol con emoción, con cositas, con jugadores un poco desconocidos hasta la fecha. Bueno, yo creo que está teniendo una suma de todo que está haciendo, creo, que es la competición de los últimos años de selecciones que más me está gustando, con la que me lo estoy pasando mejor. Que fundamentalmente yo veo el fútbol de selecciones, sobre todo en estas Eurocopas Mundiales, para pasármelo bien. Y esta Eurocopa está cumpliendo de sobra con todo lo que yo he esperado. Que en los últimos años estábamos viendo unas selecciones demasiado amarrateis, demasiado protegiendo lo suyo y... Y bueno, para eso no está. Que es lícito, es comprensible, cada uno juega como quiere, pero a mí no me estaba atrayendo, ni la Euro de 2016, ni sobre todo el Mundial de 2018. Así que esta Eurocopa está siendo una maravilla. Luego ganará quien tenga que ganar, que seguro que será merecido, pero a mí me está encantando. Javi, a mí me está volviendo a gustar el fútbol de selecciones y todo. No te gustaba, eh, Bribón. Habías perdido el gusto. A mí es que me ha gustado siempre. Me ha gustado siempre. Hasta la Nations League le encuentro un puntillo. Eso ya es un poco drogadura. Pero el fútbol de selecciones como Eurocopa y Mundial, yo estoy a muerte con ello. Muerte, muerte. Me apasiona, me apasiona. De hecho, creo que es que el primer recuerdo que tengo así, más o menos, de fútbol probablemente, sea más de selecciones incluso. El primer partido que recuerdo que haya visto, aunque sea muy pequeño, fue el Dinamarca-Alemania de la final de la Euro del 92. Igual por ahí me viene en el subconsciente. Pero a muerte. Y como se está dando esta Euro, pues encantadísimo. Pero, pues bueno, ya que aquí se habla del Atleti, sobre todo en este canal se habla del Atleti, pues lo que vamos a empezar es dándole un poco a la actuación de Unai Simón, que está siendo el portero de la selección española y que está siendo muy protagonista. Ha sido muy, muy, muy protagonista, sobre todo después del partido contra Croacia. Ya venía siendo protagonista antes de empezar la Euro y desde el último año porque la portería de España ha estado ahí en el ojo del huracán. Pero es que después del partido de Croacia, pues... Pues... Hombre. Fue protagonista, fue protagonista. Fue villano, fue héroe y acabó siendo más héroe todavía. Fue un poco raro el partido de Unai Simón, pero para el que... Es que no sé si... Si todo el... Claro, es muy difícil hablar de jugadores sobre los que no le hayas visto de continuo o no le hayas visto incluso en su totalidad. O aunque le hayas visto y loritas por ahí, pues te cuesta. Pero, oye, yo que le veo a Unai Simón todos los partidos, le he visto todos los partidos, carrera profesional, incluso en el Bilbao Atleti y en categorías inferiores ya también le he visto... Pues bueno, pues podemos hablar de ello. Siempre tiene, cada jugador tiene su ubicación y cada uno habla con más propiedad de lo que le ha visto. Y a mí el partido de Unai Simón del otro día me parece que resume a la perfección los... Toda la temporada que ha venido haciendo en Bilbao. Los 120 minutos del otro día contra Croacia es el resumen perfecto de lo que ha sido Unai Simón en esta temporada, en la temporada 2021 en el Atleti. No me sorprende el error, no me sorprende el error que tuvo. Cualquiera que haya visto esta temporada de la Atleti de costumbre y ya no de costumbre con el que haya visto los resúmenes, pues Unai Simón es un portero que este año ha tenido muchos errores, muchos errores groseros de todo tipo, en salto, en medición, de todo tipo igual no, que en la línea no tiene errores. Pero ya me entendéis. Pero es bueno, es un error. Pues uno más, lo que pasa es que tal vez es un error más cuando lo cometes en un partido de liga, aunque fuera en Anoeta o contra el Celta, o haces un penalti en Zorrilla, o bueno, ahí se pierde un poco en la liga, en las 38 jornadas. Pero si lo haces unos octavos de la Eurocopa, pues canta un poquito, sobre todo cuando es el 1-0 en contra. Errando y salvando al equipo a la vez, efectivamente. Porque esta temporada también ha tenido aciertos. Pero es que a mí el error fue, es muy grave, se le puede achacar a Pedri lo del pase atrás, pero bueno, nunca hay que ceder atrás, eso es norma básica, pero era un pase de 35 metros, en que un ahí seamos no estaba ni presionado, y bueno, luego lo explica él muy bien en sala de prensa, o sea, no hay por dónde coger el error. Es un error en el control y ya está. Es un error muy grave, pero ya está, no hay, no puede ser el sol, no, vaya. Pero, un ahí simón es un tipo frío y calculador, igual como descripción de una persona, puede ser un poco feo, pero para un portero es tardecido. Y un ahí no le tengo yo porque le afecten demasiado los errores durante un mismo partido. O sea, él se mueve bastante a piñón fijo de, pues, cómo se encuentra él. Tal y como yo le veo, funciona una acción, una acción, una acción y no le suelen afectar lo que sucede antes. Y puede fallar, dos veces en un partido, pero nunca me ha dado la sensación de que sea porque está nervioso, porque se ha visto presionado. Y el otro día me llamó la atención, aparte de todas las paradas que hace, nada más empezar la segunda parte, Laporte le cede un pase bastante más peligroso que el del gol y lo saca bastante bien. Segundo 30 de la segunda parte. O sea, que eso da prueba de la confianza que tiene. y vamos a los aciertos porque fue héroe, fue villano sí, pero fue héroe por duplicado y las dos paradas que hace la que hay en el segundo tiempo, la que le hace en la prórroga a Kramaric, pues, es un reflejo también de lo que es Unai Simón. Es un portero que en el área chica bajo el larguero es top, absolutamente top mundial. Y digo top mundial, sí, digo top mundial, es top mundial. Es así. Esta es la captura de pantalla de la segunda parada a Kramaric en la prórroga. Es un escándalo de parada. Parece que tanto la de Guardiola en el segundo tiempo como esta en directo parece que le disparan al cuerpo pero no. La cámara trasera se ve bien como Unai pues saca la mano muy bien en las dos y hay que hay que aguantar de pie, hay que estar ahí para detenerla y es un paradón. Es que sin esta parada de Unai Simón no existe el gol de Morata, no existe el partidazo de Pedri y no existe y probablemente tal y como iba el partido Prolacia estaba creciendo, España se estaba diluyendo después del 3-3 y sin esta parada probablemente ahora mismo España no estaría no fuera a jugar contra Suiza mañana en cuartos de final. Es un paradón, es un paradón, mucho mérito y quiero y bueno, he recordado la del segundo tiempo pero también quiero, me gustó la reacción en el 3-2 en el gol de Croacia cómo se cómo se rehace después de estar tirado en la línea de fondo a sacarla que luego es un gol fantasma porque bueno, entra el árbitro le pita y entra pero es que la saca Unai Simón también de dentro, o sea, es un portero que reacciona muy, muy, muy bien en área pequeña a pesar de todo lo grande que es, me parece un porterazo y a pesar del otro día del error yo creo que acaba siendo uno de los mejores echar del error que claro, con un partido que tiene subidas y bajadas pues pasan muchas cosas el error fue groserísimo de lo peor que puede tener un portero pero acaba siendo de lo mejor y acaba con la moral disparadísima cosa que ahora que le viene a España que se juega a las habichuelas pues es fundamental tener a un portero así de así de enchufado que se van a jugar los cuartos contra Suiza y el portero te viene a hacer dos paladones a pesar del error y si llegan unos penaltis unos hipotéticos penaltis pues no os voy a recordar lo que hizo el amigo Unai en la eliminatoria de Copa con el Betis así que bueno que tiene tiene argumentos tiene argumentos y para acabar con este tema de Unai Simón pues el asunto de lapidación general que que sufrió durante porque una cosa es mencionar el error se menciona y ya está porque es obvio que ha sido un error pero el proceso de lapidación es un poco más es un poco más duro y injusto a mi entender porque bueno me explico si España llega a perder 1-0 2-0 y todo se desencadena a través de a raíz del error de Unai Simón en el 1-0 pues bueno puede tener una parte comprensible que se ha generado ahí y nada más que hacer se ha adelantado el partido pero el partido yo tenía la sensación de que a Unai Simón le iban a lapidar a una España perdiendo en la prórroga de ahí que me parecería injusto porque Unai Simón comete el error España se rehace completamente le da la vuelta gana 3-1 y a partir de ahí el error de Unai Simón se ha acabado ya no influye luego los errores de España son otros y creo que se hubiera perdido en la prórroga que de hecho ganando ya se le ha recordado bastante el error creo que se hubiera puesto el foco y eso que como digo pues paró dos paró una muy decisiva muy decisiva yo creo que tanto como el gol de Morata es la parada de Unai Simón sino más porque se produce se produce antes y luego lo que decía antes las declaraciones de Unai Simón dando la normalidad al asunto diciendo que no me ha molestado el sol ha sido un control malo de los que ha hecho miles, millones en su vida deportiva pero bueno ha fallado en este ¿qué se le va a hacer? los porteros fallan y lo malo es que cuando fallan los porteros pues acaban en gol fallan los delanteros tienes otra oportunidad que el marcador no se mueve y poco más que añadir que bueno igual ha causado un poco de no sé si revuelo en la palabra porque no hay mucho revuelo en Bilbao ahora con nada lo de también que dijo que emocionalmente bueno que era el partido más importante de su vida desde el plano deportivo que yo lo entiendo perfectamente porque la frase entera es emocionalmente he tenido partidos más intensos con el Atleti refiriéndose directamente a las finales de copa incluso me imagino que también a las semifinales o el pase a esa final pero emocionalmente esos partidos han sido superiores pero profesionalmente y deportivamente le habían sido más importantes para él pues este partido básicamente yo se lo entiendo desde el punto de vista de que es un es una Eurocopa en la que fallar con el Atleti pues bueno te están mirando los tuyos te importa mucho pero son los tuyos pero en una Eurocopa se ve todo el mundo tienes a 45 47 millones de personas ahí focalizando en ti se ve repito en todo el mundo y son unos octavos de una Eurocopa que juega por primera vez en su vida y que además lo ganas porque las finales al final las has perdido y con esta actuación con esa parada que tiene pues es decisiva esa parada o esa actuación para ganar y que bueno tampoco le daría muchas más más vueltas